Vámonos con este Taco Samurai, que te va a encantar. Mira, se llaman Taco Samurai porque estoy poniendo primero una base de tortilla suave arriba una tostada le tienes que dar un caratazo, esto te va a gustar y ya que le diste el caratazo, agregale guacamole, la cecina, un poco de lechugas, jugo de limón, chiles y estás listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!